En el nuestro, ya siempre se sabía que ganaba Marcos. No sé por qué, nos dábamos cuenta. Y yo me daba cuenta, yo se lo he dicho a los chicos, y esto está grabado. Creo que se lo dije, no sé, al mes. Estábamos ahí en la final, decían por ahí los finalistas, y como que Marcos siempre se lo vio como el ganador, y se escuchaban mucho los gritos desde el primer comienzo. En cambio en este fue distinto, porque era como que no sabías quién podía llegar a ganar. Fue súper, en cambio en el nuestro decíamos, bueno, puede ser alfa, después alfa se fue, bueno, puede ser Romina, tuvo Julieta, Marcos y de Nacho. Y dentro de todo llegamos los que más o menos creían. Los que más o menos, sí. Acá no, nada que ver. Fue toda sorpresa de este. Sí, yo pensaba que iba a ganar Marcos, porque fui como viendo más o menos lo de la casa, lo que cuando Marcos salía también de las placas, que siempre salía primero, los gritos de afuera, increíbles, como le gustaban a Marcos. Y la gente lo eligió, y la gente lo eligió, y porque la gente, vos fíjate cómo va cambiando la sociedad, porque en su momento, con furia, bancaron muchísimo. Y con Marcos fue todo lo contrario, el pibe bueno, el tranquilo, el caramelo conmigo y Morita con Primo Marcos. No, todos, 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 todos atendíamos a los perritos. Sí, Primo era muy cariñoso, por eso Morita también lo quería mucho. Era muy cariñoso, Morita lo seguía un montón. Sí, sí, estuvo bien. Igual todos, todos estábamos bobo con los perros, no estoy sola. Todos los atendíamos, los sacábamos, le dábamos de comer.